Otra vez, Abus. Creo que está filmando. ¿Y a dónde la llevo? ¿Acá? Si un poco atrás estaría mejor, ¿no? ¿O es muy difícil? ¿Está difícil, no? Acá sí puedo. Ok, ahí está bien. Pero ahora tienes la cámara un poco mirada hacia allá. Bien. ¿Y rolling start? Dale. ¿Cinco o once? Da igual. Hace lo que quieras. ¿Qué canción van a cantar? Lleva. Uno, dos, dos, dos. Roll it. Ahí. Dale. 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 Más. There you go. Hello. Woo hoo. Ha-ha. No, no, no. No, no, no. No, no.